¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Espero que estéis genial, perfectamente y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal El día de hoy vamos a jugar con una escopeta que ya sabéis que cuando me saqué la escopeta de diamante fue la que menos me gustó Pero bueno, me tocó un modelo épico y sí que quedaba ahí un poco pendiente hacer un vídeo jugando con este modelo épico de esta escopeta Que me la he creado al final, la DCM Epitaph O sea, este arma ya de por sí me parece una gran mierda Me parece un arma, la verdad es que comparado con el resto de la escopeta Muy por debajo del nivel de la otra Y además este modelo épico que no le da nada especial porque le da fuego concentrado Con cada tiro se reduce a dispersión al disparar desde la cadera Que al fin y al cabo pues tampoco se nota tanto a cortas distancias Y luego a estabilidad que reduce el retroceso como lo hablé con el puñadura vertical Es decir, que este es un modelo épico Pero si este modelo me dijesen que es raro, me lo creería Porque tampoco es nada del otro mundo Así que bueno, me he creado en esta clase, llevo el rebobinar también de especialista Que creo que vamos a estar en enfrentamiento a cortas distancias Me va a venir genial para escapar sobre todo de alguna situación incómoda Así que con esta clase vamos a intentar reventar Además necesito un mapa un tanto minúsculo para jugar con esta escopetilla Así que me viene genial que haya salido Genesis Vamos a ver si podemos darle caña porque ya digo que es un arma que me parece muy mala Aunque siempre que digo que es un arma mala hay gente que me dice No, es que eres tú que no sabes jugar con esa arma Luego veo en Twitter todo el rato Tío, el cuidado me encarga mucho y marca, ¿no? Y yo cuando digo en un vídeo, tío, te naipo una mierda En todos los comentarios, no, es que eres tú que no sabes jugar con esa puta mierda O sea, yo, hay veces que sí que lleváis la razón, ¿no? Que hay un arma pues que puede ser medio decente Pero que yo no termine de saber utilizarla bien Que puede ser el caso Pero con el Widowmaker no me digáis que no sé jugar con el Widowmaker Porque os parto el cráneo O sea, os doy y marquen la vida Este por aquí Vamos a esperar aquí un poquito Este no me fío Va a venir uno Claro Por aquí también Tenemos el UAV Voy a campearme aquí un segundito Vale, guay Vamos a venir por aquí No me jodas Me he quedado sin munición, tío Es que lo malo también al ser una escopeta de energía Es que Es que no tiene tampoco ningún accesorio que sea realmente guay O sea, tiene solo desenfundado y alguna puta mierda más Pero tampoco tiene, no sé, un cargador ampliado O no sé, algo así Ya sabéis que el arma de energía se va pasando las balas a la recámara sola Y por eso pues tampoco Se le pueden poner accesorios chulos Y esto es lo que pasa con este modelo Que aparte de ser un arma que no es demasiado buena de por sí Tampoco tiene accesorios Accesorios demasiado chulos Y eso no me termina de gustar Porque hay veces que, por ejemplo, un arma es medio medio Pero con algún accesorio guay que le ponga Se convierte en un auténtico pepino de arma Como puede ser, yo que sé, o el P-06 Con un Algún retículo chulo O alguna cosa así Pues con este arma no pasa eso Epa, me van a matar Vale, deja un tirito Deberme de aquí Deberme de aquí ¿Eso es donde se ha metido? Por detrás ¡Uy! ¡Qué bien! Me lo había liado el tío, eh Me lo había liado bien Lo que pasa es que van a venir por aquí A ver, refrescame UAV Vamos a recargar esto Que si no Si no nos quedamos sin balitas Es que es muy mal este arma, de verdad Este por aquí Un segundito Un segundito Sabéis que no me suelo campear Para hacer este tipo de cosas Pero creo que es Más que necesario Creo que era más Más que necesario Hacer esa campeadilla ahí Para que, mira Subimos de nivel Además necesitaba este nivel Para Para coger Epa, epa, epa Aquí hay un pavo Vale, bien Vamos a regular un poco Y quiero recargar esto Bueno, de todas formas Mira, me voy a tirar el El rebobinar Porque tampoco tengo mucha Mucha pala Voy a tirar el bombardero Vamos a hacer aquí uno Aquí uno Y aquí otro Y... Me tiro esto Por dos cosas Uno, para no morirme Y dos, para reponer un poquito De balas Por cierto, mi guarden Estaría muy guay Que matase algo Ya que me he sacado un guarden Con esta mierda de arma Ahí está, guarden Muchas gracias Te lo agradezco Enormemente En el corazao Pero cosa que no te puedes Hacer a la idea A ver, vamos a venir Por aquí A ver si me van Pasando balizas ¡Aaah! Les digo A ver si me van pasando balizas O la recámara Para no tener que Que ir recargando Me he quedado sin jespa No, me he quedado sin jespa Quería hacer un wallrun por arriba Pero no me ha dado No me ha dado el traje Esto se me ha gastado Vale, a ver si podemos llegar A las 30 bajas Que yo creo que las podemos conseguir Bueno, si dejo de darle al star Y me concentro un poco en matar Yo creo que las 30 bajas Las podemos conseguir Bastante bien Bastante sencillitas Uy, 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 uy Te me han dejado aquí Un pelo de coño Una torreta ahí metida adentro Así que vamos a rotar por aquí atrás Cosa que no entiendo mucho Es especialista Porque es especialista De las torretillas Pero que las torretas Con una ráfaga de algo Te lo fundes Y en plan de Vale Pues, buen especialista Retweet y favoritos Mira, eso que me quejaba Que no mataba mucho Vale, hemos llegado ya A las 30 bajas De eso que me quejaba Del especialista Y le estaba flameando Y me mata La torreta de mierda Por aquí Están haciendo No me mate la torreta No te doy permiso Para que me mates Voy a cargar Vamos el rewind Me lo tengo que tirar Me lo tengo que tirar Porque estaba ahí el tío Campeándome A ver si consigo meterme Muy bien Ya con otro Con otro más No puedo tío Con otro más No puedo Porque al fin y al cabo Es una escopetilla De mierda Muérete, muérete, muérete Vale, me llevo Me llevo a otro Ahí hay uno que lo está Bueno, 35, 11 O sea, al fin y al cabo Hemos matado bastante Hemos muerto también Un poco más Pero al fin y al cabo Con esta escopetilla Hay que buscar eso Esa distancia un tanto corta Fíjate, también lleva el diamante Y ahora no sé si el diamante O el escarcha Es que se parecen mucho Esos dos camuflajes Uno que regalaron en navidad Y otro que evidentemente Sacándose el oro De todas las armas Que es el que llevaba yo Que tampoco se ve el diamante Tan tan No se ve tan genial Como podría Uy, que chulo es ese gesto Yo no sé Ni que provocaciones tengo Porque como siempre Que hago prestigios Se me van reseteando Me estoy parando un poco Porque creo que me va a dar Para abrir un suministro Extra 28 Diría que tenía 29 Mirá que tenía 29 llaves Y que me iba a dar Para abrir un suministro Pero he subido de 27 llaves A 28 llaves Madre mía Así que se notaba El fin de que pusieron Los puntos dobles Se notó muchísimo Mira, de hecho A ver si sale Frontier Y jugamos otra partida En Frontier Es Genesis de nuevo La partida no está demasiado empezada Pero es que he intentado Grabar en otros mapas Y he intentado Frost He intentado Terminal He intentado Precinct Y es que no hay cojones De matar en este En otro mapa Un poquito más grande O sea, es que necesito Esta corta distancia Que me puede proporcionar El mapa de Genesis Y es que en otros mapas De verdad Que lo he intentado Lo siento por traeros Dos partidas seguidas En Genesis Salto primero, compañero Ahí está Perfecto Vamos así Bueno, bueno, bueno La era La era Cyclopean Quiero ese modelo Quiero ese modelo Muchos me decís que es una mierda Pero yo lo he visto Y eso está tan guapo Yo quiero ir pegando ahí Sablazo A través del mapa Ese por ahí muerto No ¡Mierda! ¡Mierda! Es que me he quedado sin balas Tío Es que es una mierda Este arma Es que si tuviese Un poquito más de balas Tío Si tuviese un poquito más de balas Sería la clave O un cargador ampliado Pero como es de energía Toro, toro, toro Vaya, pues no Me da asistencia De hecho esa es la única medalla Que me falta De matar a especialistas La del toro Y parece que hoy tampoco Va a ser el día En el que la consiga Te doy un Te doy 20.000 tiros Te vas a morir Vaya, vaya Por final me muero yo No me importa Vamos a intentar meternos por la casa Que antes ha sido la clave Que hemos tenido en la partida anterior Ya digo que es que Es que con este arma En otro mapa Es que no se puede Incluso en Genesis Hay veces que Depende de la gente que te toque Pues te pueden Reventar un poquito más De la cuenta Vaya Voy a intentar meterme Voy a intentar meterme ahí Que es la parte que tenemos que buscar Casi, casi Cuadfit, tío Casi, casi Cuadfit O sea, es que me llevo a sacar Una Cuadfit Con esta puta mierda Y es que me imprimo La Cuadfit Y me la cuelgo Ahí detrás La parece que tengo detrás Donde está el espejo Ahí me pongo La Cuadfit Con la DCM Me lo quitan Voy a recargar esto Voy a tirarme el No, 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 no Uf La he liado Es que, ¿qué hago? O sea, con la escopeta Tengo que hacer eso ¿No? Rusear y meterme ahí A cortas distancias Pero se estaban ahí Pegando una campeada rica Y me explotearon Pinchando asistencia En esta partida Buah, encima me mata La torreta de mierda Antes lo que había comentado También en la partida anterior De Genesis La torretilla es aspectosa Fíjate Este me parece Un especialista lamentable De verdad lo digo Súper lamentable Vale Voy a recargar ¡Ay! ¡No! ¡No! Me ha matado con el especialista Del sniper Hay otra torreta aquí dentro Epa, ¿dónde vas tú? ¡Apañado! A ver si esto Si los compis Me he sacado la medalla Del torito ese Muerto Muerto Me tengo que tirar esto Voy a tirar el UAV ¡No! ¡Sí! Me han tirado ya el UAV Tío, menos mal Menos mal Que no me quiero sacar Rachas en esta partida ¿Eh? Joder, le dejo un tirito Este también Por favor No quiero dar es más Hitmarker Están dentro de la casa No voy a tirar el bombardero Porque sí que me van a seguir aquí Mira, me llevo yo la Killkan O sea, no ha sido No ha sido la mejor partida Pero quería poner Otro cachito Para que me salga Es que además Casi nos sacamos una Kuafi O sea Ha sido Kuafi Hitmarker Si bien lo habéis visto Me lo han caseado O sea, esa habría sido Mi vigésima baja Y me lo han quitado Habría sido Kuafi Pero ha sido triple Fib Y es que me he quedado Con un par de balitas más Habría sido Kuafi Pero no Es que este arma Es que es muy mala O sea, me meto una partida empezada Y acabo tercera Así que gente Espero que os haya gustado este vídeo Con este pedazo de truño galáctico Espero que lo puntuéis positivamente Con vuestro Hitlike Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Espérate, espérate Acabo de ver Acabo de ver Que tengo para abrir un suministro ¿Te imaginas que abro un suministro Y me toca La era Epita... No, la era ciclopean Por ejemplo Pillado Vaya Bueno, triple raro Pero no es lo que yo quería Alasí me voy ¡Adiós!